Vamos a bailar damas y caballeros se llama las palomitas de maíz, vamos a bailar al estilo pirata y dice Venga el sabor, venga el sabor, vamos a bailar, que suene, que suene, que suene, venga pa' la chiquita, esa chiquita es go, ya nos vamos gracias Último te invita, y se venga para todos las papillas rosas, joda la familia Sánchez, hasta Nueva York, de parte de Teresa, vamos a bailar, cumbia, 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 venga pa' María, Francisco, joda la familia Sánchez Vamos a bailar, el Paco, venga pa' el Paco, para que lo baila el Paco, venga pa' acá, venga pa' acá, venga pa' acá Este preciosito, venga pa' la flor, Aurelia Margarito Ya nos vamos gracias, último cachito, ya viene la novela Último te invita, y se venga para el Pacina Rojas Dice un saludo para mi primo hasta Nueva York, toda la familia Rosa, rosa, rosa Ay, ay, ay Ronda la familia Cuellar Rosas Venga pa' Antonio El Mani Y mi compadito Esteban No nos vamos gracias Dice venga pa' Orlando y Ángela Venga pa' tus hijos Omar, Iván Venga pa' Matías Venga pa' la familia Sánchez Sello Ay, ay, ay Suave Dice payasito Cesarito Esta noche Mi de afirmación es Chante Siempre con quien Se llama las paloquesas de maíz Venga Venga pa' el pollo Dice venga pa' el pollo Venga pa' el pollo Venga pa' el huella El chumbo Toda la familia es lisqueño Venga pa' el cuervo Mira el cuervo Mira el cuervo Mira el cuervo Dice venga pa' la familia Rosa Sánchez Dice venga pa' el huella Dice venga pa' la familia Rosa Sánchez Venga para Amago, venga para el Petit, o de la Baja Carnavalera, San Francisco Guapa, Cholulita la Bella. O de la familia Sánchez, o de la familia Mozorrera, venga para Luis, la Sancis, el Chumpe Chumeto, el Félix. Se llaman las palomitas de maíz, para que no baile, mi definición de Chemi, venga para el Cielo, el Cielo, la Puebla, el Marlene, venga para Rosabra, con Lido Relatino, el Bambi. Ya nos vamos, gracias, cuenta la familia indiana, toda la familia indiana, toda la familia Cuellar, vamos a bailar, pero está, tristerio, para que no baile, tristerio, para allá, para acá, para acá, para allá. Echale sabor, ahí va, se representa a Brooklyn, New York. Último cachito, se baja, se baja. A jaja. Hasta y no más, caballeros, sabrositos, la noche, se llamó las palomitas de maíz. Así que, no más, caballeros, gracias, así que, no más, caballeros, gracias. Nos vemos en la próxima. Esto fue la presencia del grito del sabor con ustedes. Gracias por ver el video.